Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado, Richie Hand Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS La re-evolución genética en potencial, sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina Muy buenos días, bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero Hoy el protagonista de este Espacio Forrajero es la variabilidad que venimos teniendo en esta campaña Si bien ahora el clima mejoró, se estabilizó bastante Cuando salimos a la ruta empezamos a ver que la falta de agua que tuvimos días atrás Y la variabilidad de los drotes nos empieza a dar materiales que van llegando a picado Justamente con eso, con la variabilidad Y de la variabilidad viene la trazabilidad del forraje ¿Qué nos va a llevar esto hacia adelante? ¿O qué nos va a ocurrir cuando vayamos a utilizar esos forrajes? Bueno, vamos a tener que estar tomando decisiones constantemente variables Por eso es fundamental que hoy empecemos a ejecutar acciones Y a comunicarnos con los diferentes actores de todo lo que tiene que ver la cadena del silaje Por ejemplo, los contratistas Los otros días, chequeando información, veo que ya hay algunos de los contratistas Que están publicando fotos, imágenes, videos de sus monitores Marcando variabilidad de materia seca, contenido de almidón, FDN Entonces, sabiendo que este año nos está variando la materia seca El contenido de grano y el volumen Tenemos que ser conscientes que de, al menos dentro de uno o dos meses Nos va a variar el consumo de los animales, por la materia seca La energía metabólica de ese silo, por la cantidad de grano Y por supuesto, el tamaño de picado es variable de acuerdo al volumen y a las condiciones Por eso es fundamental tener este feedback con los contratistas ¿Por qué? Nos tenemos que poner de acuerdo, por ejemplo, en el caso de poder hacer inoculación variable Que eso ocurra efectivamente Para tratar de estabilizar todo lo que son las condiciones de fermentación También nos tenemos que poner de acuerdo con el contratista Cuánto vamos a levantar o cuánto vamos a bajar el tamaño de picado De acuerdo a la cantidad de fibra que pueda tener ese forraje para bajar o subir el contenido de fibra Además de la materia seca Cuando nosotros cortamos más alto, concentramos materia seca Cuando nos falta materia seca, deberíamos cortar más bajo Sabiendo que la digestibilidad puede jugar con algunos puntos menos Todo esto es fundamental Tenerlo en claro Y sobre todo teniendo en cuenta que en la República Argentina Prácticamente el 70% del silo se hace en bolsa Empezar a marcar la bolsa para el momento de suministrar ese forraje Ya tener la información a la mano Si mi contratista me puede decir que bajó 3 puntos la materia seca Que subió un poco el contenido de grano Yo voy viendo cómo viene el partido de grano De acuerdo a lo que estáis viendo que estamos embolsando Es hoy el momento de recabar la información Para tomar decisiones dentro de un par de meses cuando usemos ese forraje ¿Cuál es la inversión? Ninguna Solamente a lo mejor aerosol Ir marcando las bolsas por materia seca Por largo de corte Por contenido de grano Si el contratista me puede dar información Por ejemplo en pasturas, en lo que sea Contenido de proteína Contenido de fibra Con eso podemos estimar digestibilidad De esa manera Vamos a ser mucho más eficientes Al momento del uso de este forraje Que en esta campaña nos marca tanta variabilidad La campaña está excelente Pero para que sea todavía mucho mejor Teniendo información para la toma de decisiones en el corto plazo Esa acción nos va a generar muchísimo valor en el forraje cosechado Para esta información repasarla Y todo lo que venimos diciendo como siempre En nuestro espacio forrajero en Instagram Y si no en nuestro canal de YouTube de Campo Directo Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos ¡Suscríbete al canal! En marzo celebramos los 15 años del graper argentino. Súmate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Piersanti.